Elina Garanza, originaria de Letonia, es una de las voces más reconocidas e influyentes de la ópera mundial y llega a Guadalajara para inaugurar la temporada de conciertos 2018 de la Sala Plácido Domingo en el conjunto de artes escénicas. La meso soprano estará acompañada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, a la que calificó de brillante, así como al escenario que la recibirá la noche de este sábado. La artista Elina Garanza se encuentra de gira en nuestro país, donde se presentará, además de nuestra ciudad, en Mérida y Monterrey, por lo que los calicienses podrán disfrutar de su voz este sábado 27 de enero a las 20.30 horas en el conjunto de artes escénicas. Las entradas van de los 550 a los 1.500 pesos por persona. Con imágenes de Gibran Alvín, Señal Informativa, Alicia Presa.